Hoy es el tercer día, hemos hecho más de 200 vacunas al momento, muchos perros de este barrio y gente que se enteró y ya había pasado su puesto de vacunación se va acercando al lugar. ¿Muchos perros se ven? Muchos perros y muy pocos gatos, ya que es más difícil su traslado. Estamos vacunando, mejor dicho, animales de más de 3 meses de edad, hembras que no estén preñadas ni en celo y por supuesto que sean animales sanos. Todos deben venir con collar y correa, si fuese necesario, bozal y en el caso de los gatos, encerrados en una mochila, en una bolsa de verdulería de esas de cebolla, pero no sueltos. ¿Cómo continúa ahora la jornada? Hoy termina a las 13 horas, estamos el lunes próximo en Manantiales y la gente puede ver dónde es su puesto de vacunación en el Facebook de Muni Mascotas a través de los medios de comunicación, ya sea televisión o radio y puede llamar también a los caniles municipales al 484-700 donde también les vamos a informar. Recordemos la importancia de esta vacunación. Bueno, es una vacunación que es anual, obligatoria y gratuita. Importante, ¿por qué? Porque de esta forma mantenemos a los perros sanos y por supuesto lo más importante al ser humano sano. Es una enfermedad mortal, así que tenemos que tratar de impedir que llegue a presentarse algún caso. vacunando más del 70% de la población estamos relativamente seguros. Bueno, Manuel trajo a su perro, a Sofía, perra, aquí a vacunar. ¿Qué piensa de este sistema? Bien, muy prolijo, ya lo hacemos habitualmente, año a año. Y por lo que veo hoy está muy ordenado el trabajo, vine temprano, ya me dijeron que era hasta las 2 y media hoy acá. Y muy bien todo, así que no veo que hay alboroto, no hay nada, sistema. Siempre con la correa la trae, ¿no? Con la correa sí, porque estás acostumbrada de esa manera, así que de 10. ¿Cómo se portó? Muy bien, muy tranquila. Nota que es necesaria esta vacuna, ¿no? Todos los años súper necesaria la vacuna. Bueno, Martín, ¿tragiste a tu perro o perra? Perro, perro. Perro, bueno, aquí a vacunar, ¿qué pensás de este sistema? No, está buenísimo porque es una gran oportunidad que le dan a todos, digamos, para tener una vacunación gratuita. ¿Venís todos los años? Es la primera vez, yo hace poco que estoy acá en Carlos Paz, así que es la primera vez que vengo. ¿Y cómo te enteraste de esto? Me llegó justo una imagen a través de WhatsApp con todos los días, todos los lugares, todos los horarios en los que se van a estar para, digamos, para hacer las vacunaciones. ¿Cómo se está portando? ¿Cómo se llama? Toto se llama. Se ha portado mejor. Se está portando más o menos bien, más o menos bien. Bueno, Laura trajo a su perra aquí a vacunar, ¿no? Sí, a Pupi. Sí, 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 sí. ¿Cómo se portó? Bueno, hoy un poco mejor. El año pasado estuvo peor, pero la verdad que hoy un poco mejor. ¿No es la primera vez entonces? No, no es la primera vez. Siempre venimos, nos llegan las imágenes por WhatsApp, así que vivimos acá en el barrio Alto Las Vertientes y siempre traemos los... sí, 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 sí. ¿Me parece bien este sistema? Sí, por supuesto, nos parece bárbaro. Sí, 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 por supuesto. Muy agradecida. ¿Y a prepararse para el próximo año entonces? Ah, a prepararnos para el próximo año. Bueno, muchas gracias.